Según reportes del FBI y de la Agencia de Control de Armas y Tabaco, los narcotraficantes y miembros del crimen organizado ya no obtienen sus armas de fuego en armerías, sino que las están construyendo, obteniendo partes de las mismas en centros de distribución de partes de armas de fuego como esta. Localizada en la pequeña población de Montezuma, en el estado norteamericano de Iowa, esta compañía de distribución de partes de arma es la más importante en la Unión Americana y de las principales a nivel mundial. Según estadísticas de las Naciones Unidas, en el 2011, armas de fuego fueron responsables de 39 asesinatos en Inglaterra, 60 en España, 194 en Alemania y 200 en Canadá. Sin embargo, también en el 2011, 9,484 asesinatos en la Unión Americana fueron a causa de armas de fuego y según el ATF y el FBI, en un tercio de esos asesinatos, las armas no tenían registro en la Base Nacional de Datos. Los distribuidores de partes de armas se defienden y afirman que la estadística de asesinatos no tiene conexión con los centros de distribución de partes de armas. No obstante, aún con restricciones elementales, el norteamericano James Holmes pudo obtener numerosas armas automáticas y semiautomáticas de manera legal, mismas que usó el pasado fin de semana en la peor masacre ocurrida en la Unión Americana en la población de Aurora, Colorado, donde más de una docena de personas fueron asesinadas y más de 58 heridas de bala en la sala de un cine a manos del estudiante de medicina de 24 años de edad. Holmes no tenía hasta la fecha ningún precedente criminal y eso le permitió obtener las armas que utilizó en la masacre. Pero aún con los eventos sucedidos en Colorado, los que defienden el derecho a portar armas no cambian de opinión. Argumento que no comparten muchos jefes de departamentos de policía en la Unión Americana y en el estado de Iowa, pero tras el paso de una nueva legislación ha hecho más fácil el conseguir armas de fuego. postura que desde la década de los ochentas, aún con el intento de asesinato del presidente norteamericano Ronald Reagan en marzo del ochenta y uno, y que generó un movimiento anti-armas de fuego, ha sido intocable. Por 35 años, legisladores estatales y nacionales se han declarado imposibilitados en promover leyes de control de armas, al no tener el apoyo de sus constituyentes, quienes, en su mayoría, apoyan la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, permitiendo a sus ciudadanos portar armas. ¡Gracias!